En teoría no, en teoría es un instrumento para conseguir más derechos y para conseguir, para consolidar el derecho a saber, derechos laborales, derechos de los consumidores, derechos de la sociedad en general, eso en teoría, pero en la práctica si está haciendo un instrumento de marketing empresarial, incluso algo peor que marketing empresarial, un instrumento incluso a veces de impunidad, que bueno, avala a muchas empresas que realmente lo han estado haciendo bastante mal, o empresas o sectores completos que han hecho un daño bastante importante a la economía nacional o el curso mundial. Pero nosotros lo que queremos es que la teoría se ponga en práctica, disminuir la distancia y que hay tan grande entre lo que se dice y lo que se hace. Y para nosotros es un instrumento muy importante para una nueva gobernanza, de la que se habla mucho ahora y parece que se está construyendo. O sea, si queremos que se haga realidad todo lo que se dice teóricamente en las responsabilidades de las empresas. Nuestra política de responsabilidad social siempre ha estado basada en la idea de que la ARC son los impactos de las empresas en el medio ambiente y en la sociedad, sin diferenciar mucho entre la ley, lo voluntario, no meternos en ese berenjenal dialéctico, sino que queremos que la ARC es algo que mide todo, mide toda la información de las empresas. Últimamente, en los últimos, hace tres años, la Comisión Europea redefinió la responsabilidad social en ese sentido, indicando que debemos de centrarnos en los impactos de las empresas en la sociedad, en el medio ambiente, en los trabajadores, más que en la definición. Entonces, eso para nosotros ha sido un éxito y queremos que esa idea se aplique en todo el ámbito de la ARC de verdad. Seamos conscientes de que esa es la definición, creemos correcta, de la responsabilidad social. Tenemos muchas leyes y no se cumplen y la responsabilidad social puede ayudar a que esas leyes se cumplan. Hace poco han estado por España los inspectores de Naciones Unidas, el equipo de Naciones Unidas, que está desarrollando, ayudando a desarrollar el tema de la igualdad en el mundo. Y hemos recogido sus declaraciones y las hemos difundido porque estaban sorprendidos de la profusa legislación que tenemos en España sobre igualdad, pero también estaban muy sorprendidos de lo poco que se cumple. Entonces, desde la ARC creemos que se puede hacer que las leyes se cumplan. Una empresa que no es responsable con sus trabajadores no es responsable con la sociedad, ya por ese hecho mismo de que los trabajadores son una parte importantísima de la sociedad, casi toda la sociedad vive del mundo. El mundo del trabajo es el mundo de la sociedad prácticamente. Pero además, normalmente, cuando una empresa no es responsable con sus trabajadores, tampoco lo es con los consumidores y tampoco con el respeto a las leyes ni con el medio ambiente. Aunque a veces también es responsable con sus trabajadores de la primera línea, sus trabajadores directos, y no es responsable con los trabajadores de toda su cadena productiva. En el mundo de la responsabilidad social se están planteando cuestiones muy importantes y muy difíciles de resolver a veces. Y creemos que desde la negociación colectiva, desde los convenios colectivos, podría fomentarse la participación de los trabajadores en la solución de algunos problemas que son muy complicados. Por ejemplo, toda la cuestión de evaluación de la cadena productiva, precisamente. Hemos tenido casos últimamente, se están difundiendo mucho todo lo que está pasando en Inditex, a partir del ahondimiento de las fábricas de Bangladesh y cómo no han funcionado las auditorías privadas de responsabilidad social y de evaluación de la calidad de vida de los trabajadores de las fábricas. Y se ha demostrado que con la participación de los trabajadores del movimiento sindical y de las redes sindicales, ayudan a las empresas a poder evaluar, a mejorar toda la cuestión de derechos laborales en las cadenas productivas. Las empresas están muy a la defensiva para que participemos, pero yo creo que deben de aprovechar la oportunidad porque le estamos ofreciendo realmente una ayuda. Entonces, la negociación colectiva es un camino por el que se podría, y además hay unas recomendaciones ya aprobadas, incluso aceptadas por las patronales, pero no se están aplicando para incluir en los convenios colectivos la RCE, la participación de los trabajadores, incluso concretamente la inclusión de un informe sindical en las memorias de responsabilidad social, que no lo vean eso como algo negativo o peligroso, sino como algo positivo y una oportunidad, y se podría hacer a través de negociación colectiva. Ahora concretamente se están desarrollando, se están negociando los convenios del sector financiero y nosotros hemos hecho una apuesta muy importante, por ejemplo, por la inversión socialmente responsable, y se podría intentar que incluso la negociación colectiva se acepte nuestra participación en algo que siempre ha sido rechazado por las empresas, que es la participación en la organización del trabajo. Nosotros tenemos algo que decir sobre los productos que se venden a los clientes y podemos ayudar a las empresas en tener productos responsables, no solamente en el sector financiero, sino en todos los sectores. Para lograr terminar con toda esta dialéctica, porque hay una profusión de estudios, de palabrería, de charlatanes, de vendedores de Biblias en la RCE, impresionante. O sea, hay una burbuja especulativa en los estudios y en el debate de la RCE y creemos que hace falta concretar. La mejor manera de concretar es tener indicadores y que empresas públicas, grandes empresas, continúen elaborando memorias de sostenibilidad con indicadores que sean rigurosos, homogéneos, relevantes, que den información relevantes y en eso nos queremos centrar. Nos queremos centrar en el proceso de elaboración de la memoria para concretar todo y además eso serviría también como un instrumento de participación concreto. Los indicadores todavía se están decidiendo. ¿Cuáles son los indicadores claves que deben de aportar las empresas? Las grandes empresas sobre todo. Y creemos que tenemos cosas que decir importantes sobre esos indicadores y están abiertos ahora mismo varios procesos a nivel mundial para determinar cuáles son los indicadores. Va a ser muy importante que esos indicadores no los determinen organizaciones que han estado vinculadas a la causa de esta crisis, sino que, bueno, nosotros los trabajadores tenemos cosas que decir sobre esos indicadores. En la responsabilidad social se está hablando últimamente mucho de materialidad y de valor compartido. Esas dos cuestiones habrá que concretarlas. Materialidad se refiere a qué es importante, qué es importante para la empresa, para su sostenibilidad a largo plazo y qué es importante para la sociedad. Incluso la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han dado pistas de cuáles son esos indicadores fundamentales y estamos bastante de acuerdo. Por supuesto, son los indicadores que tienen que ver con los problemas de la sociedad y de este país. Indicadores que tienen que ver con el empleo real. Por ejemplo, tenemos una tremenda crisis de empleo y un indicador concreto, claro, la creación de empleo directo e indirecto de una empresa. Eso debería estar ya bastante claro. Existe la información, pero está dispersa. Tendríamos que lograr que la información sea accesible fácilmente para los consumidores, los trabajadores, para los inversores que quieren ser responsables. Uno de los indicadores fundamentales es la creación de empleo real. No el fomento de emprendimientos, sino empleo real creado por una empresa. Otra cuestión es la desigualdad. Creemos que hacen falta indicadores que demuestren la desigualdad en las empresas. Cuestiones que tienen que ver con la cuestión salarial. Por arriba y por abajo, los máximos salarios y los salarios mínimos, los salarios decentes. Se está hablando desde la OIT. Y la otra cuestión fundamental son los indicadores fiscales. O sea, nunca va a haber responsabilidad social si no hay una justicia fiscal, una responsabilidad fiscal concreta, clara, por parte de las empresas. Y tenemos que hacer que las empresas den la información fiscal clara y sean también fácilmente accesibles. Entonces, los indicadores fiscales, los indicadores de desigualdad y todos los indicadores laborales, por supuesto, son fundamentales para la evaluación futura de la RCE. Luego habrá también ratios con los indicadores. Para nosotros también es muy importante el ratio beneficios-empleo. Beneficios, retribuciones y empleo. Porque es totalmente incompatible que una empresa con beneficios en un país que tiene una tremenda crisis de empleo despida a sus personas, a sus trabajadores. Y ahora mismo el peor caso, el caso más paradigmático que tenemos y más claro, es el caso de Coca-Cola. O sea, no solamente está despidiendo, sino que está incumpliendo sentencias judiciales importantes en una empresa que tiene beneficios. Todo esto lo pone en evidencia la responsabilidad social. Y quizás por eso hay organizaciones y hay algunos que no quieren que funcione. Nosotros sí queremos que funcione.